Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisa y esta es la tercera vez que intento grabar este video. Es mi primer video y quiero hablar de cosas que me parecen como extremadamente interesantes. En este caso se tratará de eventos paranormales que pasaron en mi vida. Voy a hablar de seis eventos, así que espero no aburrirlos, espero que les guste, que les llame la atención. Entonces, se supone que un evento paranormal es cualquier evento que no pueda ser explicado como por conocimientos científicos, así que no soy científico, probablemente algo se pueda explicar de lo que les voy a platicar. El primer evento, cuando yo tenía cuatro o cinco años, vivíamos en un departamento y vivíamos en el último piso del departamento. Todas las noches yo tenía muchos problemas para dormir, cosa que a mi madre no le gustaba mucho, ¿verdad? En cuanto ella apagaba la luz y yo ya se supone que iba a descansar, volteaba la ventana del cuarto, estaba la silueta de una persona, como si estuviera una persona en parada. La última vez que lo vi, recuerdo que fue, o sea, que parecía que la persona estuviera así como de lado. Entonces, estaba yo muy estresada diciendo a mi madre que había alguien en la ventana y había alguien en la ventana y ella no me creía porque volteaba y decía, no hay nada, no hay nada, ve, no hay nada. Y ella pensaba que la cortina tenía unos monitos ahí dibujados. Ella pensaba que yo estaba como, que yo no sabía distinguir entre, hay una persona parada ahí y los muñecos están dibujados en la cortina, pero sí distingue. Entonces, yo le decía que había una persona ahí y ella insistía que eran los dibujos de la cortina. Y cuando ya de plano se hartó porque dijo, ok, no, no veo nada, no hay nada y ya, no hay nada. Agarro, cerro la puerta del cuarto, dejándome a mí en la tiniebla total. Recuerdo que cuando cerro la puerta me quedé así de, no, y volteé a ver la ventana y yo así de, oh, rayos. Estaba arriba de mi cama, entonces solo corrí hacia el otro lado de la capa y me tapé con las cobijas y ya me dormí. Esa es la última vez que recuerdo haber visto eso. Después de eso, resulta que mi madre agarró y le comentó eso a mi abuela y mi abuela, mira, entre gitana, hechicera, bruja, algo. La cuestión es que era muy creyente de todo esto de que te lean las cartas y así. Mi siguiente recuerdo fue que era una noche lluviosa y por alguna extraña razón me estaban dando derramazos en la cara y sentía yo algo así como liso, suave, que pasaban así como por todos lados, que después descubrí que era un huevo. Fui con mi madre y así de, oye, tengo este recuerdo, ¿por qué? Se supone que me fueron a curar de espanto. Lo bueno que salió de todo eso es que ese día me dieron una estampita del ángel de la guarda. Ponía esa estampita abajo de mi almohada y pues ya, ya con eso podía yo dormir bien, ya no veía nada, ya todo estaba padre, ¿no? El segundo evento fue en otra casa durante una navidad. Una de mis tías fue a visitarnos para pasar navidad con nosotros y estaba embarazada. Entonces ella estaba durmiendo en el cuarto de mi hermano porque mi hermano tenía litera y así muy elegante él. Entonces, pues bueno, ahí dormía la visita también, ¿no? Por alguna razón me levanté al, no sé si al baño, no sé si, no recuerdo por qué me levanté y salí de mi cuarto como a la mitad de la noche. Después de haber hecho lo que sea que había salido a hacer, decidí ya regresar al cuarto. Y había un pasillo, entonces iba yo caminando por ese pasillo y de este lado estaba mi cuarto y justo enfrente estaba el cuarto de mi hermano. Del cuarto de mi hermano veo que sale una bola de luz así como plateada, que tenía como rayos morados. Entonces esta luz, o esta bola, sale del cuarto de mi hermano, se va acercando hacia mí, como que me atraviesa, o sea, pasa por donde están mis piernas, me atraviesa y entonces yo volteo. Y cuando volteo veo a un niño chiquito, güerillo, usando un jumper. No sé qué edad tendría el niño, como cuatro años yo creo. Y lo primero que salió de mi boca fue, ah, eres tú. Y el niño así como que me sonríe, así me ve, me sonríe. Y yo agarro y volteo así como... Y me quedo así de, momento, esto no es normal. Obviamente después de eso fue como, ¿qué fue esto? Y entonces fui corriendo hacia mi cuarto y otra vez, el poder de la súper sábana, y agarré y me eché abajo de la sábana. La cuestión es que muchos años después, bueno, no sé si muchos, pero aproximadamente unos cuatro años después, voy a casa de esta misma tía y está ahí mi primo, el que nació, de que estaba embarazada, y traía un jumpercito de mezclilla y pues ahí me doy cuenta que era exactamente el mismo niño. Y yo así de, uh, y entonces me acuerdo que me lo quedé viendo y yo así, guau. Y el otro se estaba jugando ahí con algo y yo así de, guau, yo te vi antes de que nacieras. Esto es raro. Ok, el tercer evento cronológico en este asunto fue en otra casa. Entonces, por si estaban pensando que eran las casas, no. O sea, no importa en qué casa esté. Bueno, en esa casa en específico teníamos unas sillas que no sé por qué, en esas sillas me encantaba así columpiarme en la silla. Entonces podía ver yo hacia la entrada de la casa cada que me columpiaba. En una de esas me columpio y volteo hacia donde está la puerta de entrada. Veo a una persona extremadamente alta, toda vestida de negro, con cabello como, no sé, como entre afro y chino. Y recuerdo que lo que me llamó la atención más fueron los ojos, porque cuando volteé, pues estaba viéndome así directamente y yo lo vi a los ojos. Entonces como que nos vimos a los ojos. Y sé que estaba muy alto porque en la entrada de la casa habíamos puesto como un sistema de alarmas y así, que en la parte como casi llegando al techo había un como detector de movimiento o algo así, que estaba súper alto, entonces obvio, nadie llegaba ahí. Ni siquiera así como tratando de alcanzarlo llegabas. Y la cabeza de esta persona llegaba justo así como aquí le quedaba el detector. Entonces era una persona extremadamente alta. Recuerdo que lo vi y me quedé así de what? Y en eso, como me estaba meciendo en la silla, pues la silla se regresa con la fuerza de la inercia. Y entonces yo así de up! Y me quedé así de un momento. Y regreso y yo así, ok, no hay nada. No hay nada. Y en eso, pues como estaba yo hablando, mi mamá así de, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedaste callada? Y yo, es que creo que había alguien en la puerta. Y la otra, ¿cómo que había alguien en la puerta? Y yo, sí, como, o sea, acabo de ver una persona así, 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 así. Y entonces ahí va, ya va y se asoma y decía, pues no hay nada. Y yo, sí, ya sé que no hay nada. O sea, evidentemente sé que no hay nada. No sabemos qué fue. No me dio miedo para nada. Me dio miedo después, ¿no? Que, o sea, en el momento no me dan miedo las cosas cuando pasan, sino más bien después. Es como, momento, esto no debió haber pasado. O no era normal. Bueno, me daban, ya no me dan miedo. Creo que lo que sea que haya sido eso no era malo, porque, pues, no sé. No creo que haya sido malo, pero no sé qué era. O quién era. A lo mejor era el mismo de la ventana, no lo sé. Y por eso era tan alto. Luego, en esa misma casa, pasaron varias veces eventos que tenían que ver con la hora de dormir. Se supone que ya llega la hora de dormir, te acuestas y dices, y te pierdes y ya vuelves. Pues, bueno, en mi caso no era así. O, bueno, había veces que pasaban cosas extrañas. La vez que lo recuerdo como más feo, porque sí recuerdo que esa vez me dio miedo. Llegué a mi casa, estaba súper cansada, y entonces agarré y me eché y así de, ¡ay, ya, por fin! De eso que descansas súper rico y dices, ¡ay, qué rico que estoy así, ya, por fin en mi cama! Y en eso escuché unas voces como de... Yo creo que eran como de niños. O sea, no sé si eran... O sea, se escuchaban como voces de niños, específicamente de una niña, que estaban frente a mí. O sea, y que una le estaba diciendo a la otra, ¡no, es que déjala, porque está muy cansada, déjala dormir! Y yo así, ¡sí estoy cansada! Pero al mismo tiempo fue como, ¡sí estoy cansada, pero un momento! Y entonces como que quise abrir los ojos, pero dije, ¡no, no los abres! Entonces, ¿qué podría ser esto? Mejor no lo sabras y no sabemos. Dije, no, ellos, sea lo que sea que está ahí, piensa que estoy durmiendo, estoy durmiendo. No necesariamente creo que sea malo, pero creo que estaba muy consciente en ese momento. Entonces, estaba tan consciente que dije, ¡y tú no es normal y no está chido! Entonces, mejor no. Y pues ya. Entonces, simplemente, pues, me dormí. Y otra cosa que pasó también relacionada con el sueño fue otro día a la hora de despertar. Más bien, me despertaron. Ese día era sábado o domingo, no recuerdo. Era ya, pues, como a las nueve de la mañana. Ese día, no sé por qué, le había puesto seguro a la puerta. Siempre cierro la puerta para dormir, pero ese día no sé por qué le puse seguro. Agarré, me acosté y ya me dormí. Y de repente empecé a sentir que me estaban así como picando el hombro. Estaba yo de lado. Entonces, me estaban así como picando el hombro. Y estaban diciendo mi nombre, ¿no? Entonces, era así, Marisa, Marisa. Y recuerdo la voz, pero no sabría distinguir si era de hombre o mujer. Era como una voz muy genérica. Me desperté y seguían. O sea, estaba yo ya despierta. Estaba viendo la luz y estaba pensando, ya amaneció, ya me podría levantar. Y luego recordé que era sábado y dije, ay, pero qué flojera es sábado. Y entonces agarré y dije, ay, no, me vuelvo a dormir. Pero todo ese tiempo seguían. O sea, no es que se hubieran detenido. Y recuerdo haber pensado así como de, ay, ¿por qué están fregando, no? Yo me quiero dormir. Entonces agarré y me dormí y me volvió. Y después, si alguien vio Malcom el de en medio, y si alguien recuerda a la mamá de Malcom el de en medio, es mi madre. Así, ¿no? Entonces ella es así de tierna para despertar a la gente. Pues bueno, o sea, estaba fúrica porque aparentemente no podía abrir la puerta. Y ahí fue cuando me enteré que la puerta estaba cerrada. Entonces ya agarré y me levanté y toda modorra le abrí. Me quedé así de, pues no me dio miedo en su momento. Entonces que me dé miedo después, pues ya no tiene como mucho sentido, creo. Pero sí, siempre he tenido como la duda de, si no hubiera sido tan floja y hubiera decidido voltear o levantarme en ese momento, ¿qué habría visto? Siempre ha sido como mi duda. La siguiente ya fue un poquito más grande. Ya estábamos en otra casa porque, pues, no sé, lo nuestro era cambiar de casa. Tenemos como un cuartito que está como separado del resto de la casa. Y en ese cuartito la puerta es de metal. Entonces, si tú estás dentro del cuarto, escuchas perfecto todo lo que dice la gente cuando pasa y cuando regresa y así en la calle. Y si estás en la calle, podrías escuchar lo que la gente de adentro está diciendo, ¿no? La cosa es que regresé de la escuela y está súper cansada. Sí, yo vivo cansada. Y quería abrir la puerta y escuché voces adentro. En ese momento yo juraba que era mi hermano, que estaba con la novia del momento, que me caía súper mal. Entonces, o sea, como ella me caía muy mal. Era como de, ¿por qué están aquí adentro? ¿Por qué están en la casa? ¿Qué les pasa, maldito? Y este, entonces quise yo tratar de abrir la puerta y no podía. Siempre he sido mala para abrir las puertas. Entonces, en teoría eso no podría ser como tan paranormal ni nada, ¿no? El punto es que metías la llave, girabas la puerta, o sea, girabas la llave perfectamente. No había ningún problema. Tratabas de empujarla y escuchabas que ya se había como destrabado la puerta, pero no podía empujarla. Era como si alguien estuviera del otro lado evitando que yo la abriera. Entonces yo así de, claro, seguro son estos. Y yo así, seguro es esta vieja porque en verdad me caía muy mal. A la hora de que yo estaba forcejeando, de repente ya como si se quitaran de ahí, puedo abrir y pues no había nadie, ¿no? Y yo así, ay, ¿a poco corrieron tan rápido? ¿Cómo lo hicieron? Y entonces ahí metiéndome a la casa y no había nadie. La casa estaba sola. Yo escuché voces, o sea, de personas hablando. Supuse que, o sea, esto ya me lo inventé yo porque pues solo puedo decir que escuché voces, pero no sé cuántas, de cuántas personas ni qué estaban diciendo porque no presté atención. Solo escuché voces y luego mi cerebro fue, claro, ella está aquí y eso es todo. Y en fin, entonces esa fue otra que sí, esa sí me sacó de onda porque me quedé así de, ¿debería de salir de la casa o debería de quedarme aquí? Ahí sí no supe, pero me quedé. En fin, hacía mucho calor afuera. Y pues ya la última, bueno, las últimas. No sé si ahí había como algo que le gustaba como jugar a esconder cosas o a jugar. Pero siempre he sido de tener como muchos peluches. Alguna vez me pasó que estaba yo así recogiendo, distraída en algo y de repente como un peluche de algún instante así me lo aventaban a la mitad del cuarto. O sea, no era como, ah, se cayó. No, o sea, era así como, de aquí hasta allá. Me sacaba de onda, pero o sea, no era como, no era como en las películas o en las series así de fantasmas que entras a la casa y te avientan libros y ¡ay, muerte! O sea, no, era como, no sé, una vez cada seis meses pasaba eso y también pasaba, se perdían cosas que estaba yo buscando. Y pues ibas al lugar donde habías dejado ese objeto y no estaba. Entonces buscabas alrededor y no lo encontrabas. Y tú así de, bueno, pues quién sabe qué pasó. Y a los, no miento, dos minutos que ya estabas así harto y que ya le habías preguntado a todos y que decías, ¿qué rayos? Entonces te quedabas así como, ¿qué, qué pasa? Y volteabas y ya estaba ahí. Y tú así como, pero pues yo acabo de buscar. Y bueno, eso según yo no me pasó solo a mí. Entiendo que le pasó a más gente de mi familia. Entonces no sé qué era, si es que todos teníamos una pésima memoria. Pero en fin. Y pues ya, estas son algunas de las anécdotas de cosas que me pasaron. Pues espero que les hayan llamado la atención, interesado. Si a alguien le ha pasado algo, sería lindo saber. Si alguien tiene como alguna teoría más allá de, es que estás loca, pues también sería lindo saber. Y pues ya, eso sería todo. Y este sería oficialmente mi primer video. Es para mí todo un logro, entonces me emociona. Y esto no lo voy a cortar porque para mí es todo un logro haber logrado esto. En fin. Bye, bye.